Bueno, pues después de esta intervención brillante y así un poco, con esa voz que tiene Mario suave, viene otra voz más suave todavía, que es don Ramón Gonzalo, yo me vine de Madrid y asistí a un curso suyo en Fuenlabrada, pues en el año 92 o así. ¿Puedes encender el micro? Sí. Y la verdad que era también un poco hacer una tecnología fácil, o sea, explicar electrónica con el símil hidráulico, del amplificador, con la jeringuilla, esto era la idea de Ramón Gonzalo. Ramón Gonzalo vino el año pasado para darnos una apertura de un curso de lectores de pantalla, que en algún libro ha colaborado en 50.000 editoriales, ahora sobre todo está trabajando con Anaya, ¿no, Ramón? Con Anaya, ¿no? Con Anaya, y lo tenéis ahí, es el creador de la tecnología como disciplina escolar, creador del concepto, el otro día hablamos de operador tecnológico. Al principio, cuando empezó la tecnología, todo era operador tecnológico, ¿no? Bueno, una bolsa de mercadona puede ser un operador tecnológico, ¿no, Ramón? Y de hecho lo es. Un relé es un operador tecnológico. En fin, eran los inicios de la tecnología donde había que ir afianzando lo que son términos. Luego, muy de moda, es el de los creadores, hay muchos chinos en YouTube, ¿eh? De la máquina de efectos encadenados, que es la del famoso, no sé por mis nenes, del hormiguero, ¿no? De Flippy, ¿de acuerdo? Lo que pasa es que él hacía muchas máquinas de efectos encadenados que eran cíclicas. Lo suyo de eso es que la máquina está de Flippy y es cuando pasa algo, vuelva otra vez y sea absolutamente recurrente, ¿no? Se meta en un bucle y haga y siga y siga, ¿no? Luego, el creador de los toros de pantalla, el desarrollo de la didáctica del juguete artefacto, del concepto de inteligencia lúdica y, entre otras cosas, del concepto y desarrollo de una filosofía educativa del arreglo. Bueno, pues nada más, hemos estado comiendo y nos ha dado ya una primera, una primera hornada de cosas. Venía un compañero de Alicante y la verdad que nos hemos quedado ahí hablando y debatiendo, ¿no? Pues nada más, tienes tres cuartos de obra, ¿eh, Ramón? Muchísimas gracias por todo y que te salga todo bien, que te salga. Gracias por permitirme estar aquí. Es apasionante estar con personas tan interesadas por la tecnología y para mí, ya digo, un privilegio. Me apunto, era lo que estaba pensando ahora mismo, a que mi explicación sea la menos interesante de todas porque vengo con los ojos muy abiertos y con mucha esperanza de ver cosas muy bonitas y se va cumpliendo. Estoy seguro de que será difícil llegar a la altura de la presentación que nos acaban de hacer por muchos conceptos y, bueno, si eso va ocurriendo a lo largo de toda la sesión, pues mejor. También os pido disculpas por haber estado pasando por delante mientras intentaba preparar cosas. Quería enseñaros bastantes. La hora y cuarto ya se ha reducido a tres cuartos de hora. La hora y cuarto que parece que ponía en el programa y por eso, como mi discurso quería estar basado sobre todo en objetos, entonces, pues eso, cuanto más preparados estuviesen, mejor. Suelo normalmente estar hora y media preparando, dos horas por delante. Y, bueno, pues no ha sido posible, pues da lo mismo. Nos quedaremos con lo que podamos. Empiezo con algo que me ha venido a la mente mientras comíamos. Nueva alusión a esa comida sencilla que ha precedido. Y a lo mejor es un contrapunto de lo que acabamos de oír con todo mi enorme respeto por todo lo que se ha dicho. Estoy hablando de un año 75, ya la tecnología hacía dos años que había nacido. Y estábamos dando un curso en Zaragoza a unas cuantas personas. Profesores de lo que entonces era Educación General Básica y en plan de internado, 15 días en plan de internado. Y ya se iban. Y una persona, la nombro por su nombre porque además le tengo dedicados libros, a Celina, en esos libros dedicados pone a Celina, patrona en vida de la educación autogestionada. Patrona en vida. Y es que a Celina le pasó lo siguiente. Claro, se iba con una maquinita encima de una tabla, muy bonita. Anda, qué máquina tan maja te llevas, ¿eh? Y dice, si no la sé hacer, pues había una bailarina encima de un bote. Pues la bailarina, sí, sí, la bailarina yo la sé hacer, pero ya lo sabía hacer antes de venir aquí. Y bueno, ella animosa. Y bueno, pues ahí nos despedimos. Un año después, estábamos en otro curso, ahora en Bilbao, y empezábamos por una proyección de vídeo. ¿Qué de vídeo? De Super 8. No existía el vídeo. Y con las luces apagadas. Y estábamos viendo cosas hechas por niños. Y una voz dice, ¿y eso dónde está hecho? Y bueno, pues le tienes que responder, en Madrid. Y la voz dice, ¡ah, claro! Y después sigues viendo cosas y dice, ¿y eso es un colegio público o privado? Pues privado. ¡Ah, claro! Y aún fue ingeniosa la voz para preguntar más cosas, como, ¿y del centro o de la periferia? Pues, ¿del centro? ¡Ah, claro! Y bueno, ya tenías todas las armas preparadas para decirle a esa persona que, ¿y cómo le ibas a convencer de que eso se podía hacer en cualquier entorno? Pero no hubo lugar, porque en el momento en que dábamos las luces, entraba a Celina. Gorda ella, casi maniobraba para pasar entre la puerta, para poder entrar, y vino y dice, no soy de este curso, pero he venido a contaros lo que me pasó en mi pueblo. Y entonces nos contó lo que seguía a continuación de lo que había ocurrido en Zaragoza, cuando ella se fue. Así tal como se fue, con aquello en la mano llegó a su pueblo, y los chicos del pueblo dijeron, ¡anda, esto qué bonito! y dice, sí, es que estaba en un curso de la universidad, y nosotros vamos a hacer esto. Y le dice, no. ¿Pero por qué? Les gustaba mucho aquello. Decían, porque no me lo he aprendido. Y bueno, pues los chicos vieron que traía eso, traía unos libros, cogieron los libros, se pusieron a mirarlo, entendieron muy bien lo que ella llevaba en la mano, y le convencieron de que si les dejaba, lo podían ir haciendo mirando los libros. Los libros andaban por el tema ese de los operadores tecnológicos. Quiere decirse que si a uno le han enseñado a sumar, no sabe hacer tal problema. Sabe sumar, y ya lo aplicará lo que sea. Bueno, pues entonces ellos empezaron a hacer cosas, y a Celina se dedicaba solamente a admirar lo que ellos hacían. ¿Y qué vais a hacer hoy? Pues vamos a hacer tal cosa. Pero seguro que sí, que lo dice tu libro. ¿Y para qué lo vais a utilizar? Pues porque vamos a... Claro, tenían el motor que llevaba ella en la lata aquella. La lata daba vueltas porque un motor y un algo me la hacían dar vueltas. Y habían visto que una riada había traído una muñeca y entre el barro la muñeca aquella, sus tripas, vieron que tenía un motor parecido y ya tenían dos. Y nos contó que con esos dos motores estuvieron todo el año. Aquel lo recuperaron y les funcionó. Y bueno, pues Acelina se dio cuenta de cómo podía motivar enormemente a los niños solamente por la admiración. Pero la admiración sincera. No esa ficticia que... Porque ella vino a decirnos si no sabéis tecnología como yo, aprovechar la ocasión que es única y os pasará. ¿Por qué? Pues porque luego aprenderéis y cuando aprendáis los niños sabrán que ya sabéis y no estarán delante de vosotros con la misma actitud. Vino solamente a decir eso. Yo me he dado cuenta de que pasaba esto, me he quedado admirada de que ha surgido una metodología nueva que yo no la entendía. Dice, claro, tecnología no sabía pero tonta no soy. Dice, y entonces la empezaba a aplicar a más cosas. Y resulta que tenía que explicar los superlativos de inglés. Entonces ella ponía un cartel y decía superlativos. Y si alguien encuentra alguno que lo escriba ahí y ponga su nombre. Que ya tengo otro, que ya tengo otro. ¿Cómo que tienes otro? Si ya no hay más. Y venía otro con otro superlativo. Y así. O sea, que ella nos vino a dar esa lección. Ya no hubo que rebatir de la voz aquella que decía no sé qué y le tenías que responder en Madrid o en un colegio privado y luego la voz decía ah, claro. Todos nos callamos, todos entendimos el enorme mensaje que se había molestado en venir desde León a Bilbao para contarnos eso. Se lo agradecimos enormemente. Luego en alguna reunión de este estilo como la vuestra de ahora ella también se presentó y luego pues le he perdido un poco la pista. No os creéis lo que os acabo de contar. No cambiéis de metodología porque yo os lo he dicho o porque os ilusione ver lo que pasa. A lo mejor los cambios de metodología han de ser lentos. Mejor hacer lo que nos acaba de contar el compañero porque funciona pero luego como si fuese una barra rígida que el final sea flexible y poco a poco vais iniciándoos en la metodología en la que ellos metodología creativa en la que ellos lleven la iniciativa y entonces os veáis como manejáis esa creatividad porque el manejar la creatividad es complicado. claro si un niño dice voy a hacer un molino que muela el trigo y luego haga pan pues como idea muy bien pero claro va a fracasar porque no tendrá pan y ya después del primer fracaso se vuelve abúlico y ya no hace nada y entonces empieza a pensar en que mejor era que le explicase lo que tenía que hacer y le dieran los materiales para hacerlo con esos materiales sin embargo si después de haber hecho el dispositivo este que le dabas vueltas y subían y bajaban los le decimos bueno y al final quien tenga tiempo le añade una cosa de su cosecha que podía ser de tal estilo bueno pues los que van un poco avanzados le añaden ese poquito y entonces tú te das cuenta de cómo gestionas por ejemplo el desánimo cuando algo no funcionó como tú querías que funcionase y entonces el saber gestionar la creatividad y el saber gestionar los errores y el saber gestionar los desánimos lo vas aprendiendo y ya la siguiente vez incluyes un poco más de elemento creativo como que esa regla se ha vuelto flexible en un final un poco más largo y un poco menos larga la parte rígida y así te tanteas a ti en cuanto a creatividad en cuanto no a creatividad en cuanto a cómo los alumnos se las arreglan con la creatividad y tú sabes dinamizar ese tipo de sesiones sirva esto como un exponente de que lo que os voy a contar pues surge también absolutamente de creatividad claro pasa una cosa quien es creativo él mismo llevará la clase hacia la creatividad y además la sabrá gestionar eso ocurre entonces habrá personas que a lo mejor directamente empiecen diciéndole a los alumnos alguien nos ha contado su experiencia en ese sentido y nos ha comentado que es fantástica que ellos hagan lo que crean que deben hacer y que tú simplemente miras lo que hacen ves lo que ves sus soluciones las ponderas y con ese ánimo ellos siguen adelante bueno y como el título de lo que me han encomendado que os cuente es en robótica nacida de eso del lector de pantalla entonces pues paso directamente a enseñaros cosas vamos a en la en mi intervención de un año atrás y que la tenéis grabada en DVDs y podéis verla traje máquinas muy complejas y eran gobernadas por eso por la pantalla entonces ahora voy a enseñaros algunas muy sencillas con la intención de que captemos que enorme cantidad de reflexión técnico o informática puede haber detrás de una máquina sencilla es más la máquina ni siquiera la vamos a construir dos ejemplos si da tiempo a utilizar más ejemplos partirán de máquinas juguete existente este juguete lo encontré en una papelería en la playa y estaba así tal como os lo enseño que le haces así y él a más velocidad y bien cuando lo compras lo compras porque te gusta el juguete no porque pienses que ahí detrás puede haber más cosas y os confieso que la enorme complejidad a la que ha llegado este juguete increíble me ha ido me ha ido sorprendiendo a mí al decirme me ha ido sorprendiendo a mí os enseñaré otra cosa que estoy construyendo y que está a medias y no sé cómo terminará es bonito saber que cabe la posibilidad de que una persona lo que hace no sepa a dónde va a ir bien lo único que le he añadido a este juguete ha sido un cable para luego cuando haya entradas digitales que haga masa por algún sitio y se le he añadido donde tenía más respeto por el juguete que por el robot donde menos pudiera dañarle y era en una pestañita ahí he soldado sin tocar ni siquiera la pintura fue muy fetichista de estas cosas de los juguetes y no he dañado la pintura original del juguete bien entonces lo primero que añadí fue esta esta varilla de momento no tiene más que no tenía ni siquiera este elemento pero como lo perdí lo soldé al final que es para alargar la palanca voy a ponerlo aquí y con eso alargamos la palanca del bien ya está entonces ahora ya no habrá que hacer tanta fuerza y podremos tirar de aquí y se moverá entonces ahora le ponemos una pinza del pelo recortada y ya cuando demos pila a aquello este es el motor que irá dando tirones estos tirones mediante este hilo se unen con aquello y tiramos un poco de eso soltaremos eso de la vuelta volveremos a tirar bien y así entonces primer reto simplemente que el ordenador gobierne a esto voy a deciros la secuencia de retos que han surgido de aquí segundo reto no os voy a decir toda la secuencia de golpe pero si me prometo comenzaros la entera el segundo reto es conseguir que cuando ya esté girando a cierta velocidad y las y las 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 barquillas estas que llevan a los que están en las sillas voladoras estas ya estén como a esta altura por la fuerza centrifuga entonces que no corra tanto que peguen las de arriba ni tampoco que peguen las de abajo entonces que vayan a una velocidad contenida que no sea ni excesiva ni excesivamente baja y es un reto complicado tengo ahí un torero si puedo os lo enseño que lo hicieron los niños con el ordenador también además esa máquina está hecha por niños un torero que está dando pases y pues como hasta al principio que diese los pases y ya está ya veréis que prodigio si nos da tiempo a verlo en los tres cuartos de hora llegaremos a poco y ya veréis que prodigio el hecho de que funcione pero luego ya ellos decían ah pues ahora ponemos aquí el cassette y que funcione con el ritmo de paso doble pues venga a programar para ahora más tiempo ahora menos tiempo bueno pues vamos a hacer ahora sencillamente que esto funcione alguien quiere pasar al ordenador y teclear le vamos dictando desde aquí aunque vayamos despacio nos da lo mismo porque vendrá bien que nos demos cuenta de que no es milagroso todo lo que vamos a hacer o escribir en el ordenador entonces quien le apetece pasar al ordenador si es lento mejor o sea si es una persona que no es muy rápida mejor porque casi todos llevamos buen ritmo venga alguien que es ese ordenador y tú sabrás cómo funciona no, no, no la cámara que ya no es que la cámara que ya está bien está muy empotrada ahí estaba bien vale mira, a ver toca algo y vea el escritorio ahí estará mi PC está el símbolo de este símbolo MSV Logons un poco más abajo el siguiente hacia arriba de ese ese ábrelo nos está recordando que es un logo que tiene vale vamos a programar no con controladora no, a programar ok vale entonces pon aquí situate muy abajo del todo y ahí escribe ED que quiere decir edita espacio abrir comillas vamos a llamarle TI de Tío Vivo TI vale enter enter si cerrado vale mira ahí ha salido un editor todos los procedimientos de logo empiezan por para y terminan por fin bien entonces situate detrás de ti enter y ahí le vamos a decir avanza 500 que vamos a hacer hacer una raya gorda y esa raya gorda que la vea esta célula fotoeléctrica esta célula sensible a la luz está por ahí ya está conectada el elemento sensible a la luz es este a ver si lo oye el micrófono no pon solo AV podemos escribirlo con abreviaturas o sea que cuando le da la luz se abre y cuando no se cierra bueno pues y esto es muy baratito es un kit muy baratito pero también lo podemos construir miradlo construido aquí está construido y bueno pues tiene ahí dos transistores y alguna cosilla y y lo pueden hacer los niños pero también puede ser más sencillón este no tiene más que un transistor y está puesto en una caja de casete y funciona exactamente igual y no tiene más que un transistor y un relé pero bueno la electrónica de esto ya la ya llegaremos a conocer bueno pues AV espacio 500 espacio espacio bueno ponlo debajo enter espera espera eh espera un poquito espera un poquito espera ya se ha costado la zona espacio 100 ahora veremos cuánto es eso enter bp quiere decir borra pantalla bp enter espera 100 otra vez ya veremos si eso nos sirve para lo de ahora o no bueno pues vamos a ejecutarlo entonces archivo guardar y salir vale antes vamos a ve a configurar dile que el color de lápiz sea blanco ok otra vez a configurar dile que el tamaño de lápiz sea enorme ok dile que el fondo de eso sea el fondo de el color de fondo sea negro ok venga pues ya ponte abajo del todo escribe ti enter bueno ya ha hecho eso y lo ha borrado ya tenemos mucho eh ha hecho eso y lo ha borrado claro ahora ponte a continuación de ese ti dale a enter ahí mismo y ya lo hace otra vez claro tendríamos que estar dándole constantemente a ti entonces podemos hacer que el ti esté incluido en el propio programa ve a donde pone en el rincón inferior derecho donde pone editar ya tenemos ahí lo que bueno pues debajo de esto después del 100 enter después del 100 enter el segundo 100 sube una vez sube otra vez ahí ahí vete después del 100 enter y ahí pon ti perdona que no hayas sabido decirte lo mejor bien fijaros una maravilla de logo eso no todos no todos los programas son capaces de hacerlo es capaz de invocarse a sí mismo un programa es capaz de invocarse a sí mismo como si ahora lograses reproducirme a mí o algo así pues bueno pues archivo guardar y salir vale ahora ponte detrás de uno de estos tips del que quieras enter ya se está repitiendo bueno pues ya podemos llevar la célula esa sensible a la luz a este mismo sitio aquí te va a molestar un poquito ahora traigo para pegarlo ya está respondiendo a lo que hemos programado hasta ahora ya veis que la parafernalia es pequeña un programa gratuito lo que se necesita para aprender a programarlo se ha aprendido en un minuto y ya tenemos bueno esto está el ruidito es de un relé que se abre y se cierra como si fuésemos al interruptor de la luz y le diésemos pero en el interruptor de la luz no hay nada de momento puesto o sea se juntan estos cables o se separan cuando haya luz bueno pues lo que vamos a hacer es que sean los cables que van a la pila es decir vamos a dejar en la pila un cable unido veis lo que estamos viendo ahora eso es un operador tecnológico este sería el operador lector de pantalla y tú luego aplícalo a lo que quieras recuerdo eso niños que en un vídeo que hay por ahí un edlo se está pasando a DVD en un vídeo de esos se ve a un niño que lo que está haciendo es nosotros pensamos en esto los técnicos piensan en un brazo de robot pero ese niño estaba pensando en un verdugo que cortaba cabeza y la lógica la lógica era implacable el reo hachazo otro reo hachazo miraban a ver que se hacía con la cabeza esa era la lógica de los niños ahora eso si les daba el operador tecnológico bueno pues fijaros si yo ahora toco aquí en la pila eso viene entonces pila y este cable van a ser unidos por los dos cables que vienen del relé luego uno de ellos va a la pila y el otro va al al cable que se ha quedado suelto y ya hemos terminado es bonito hasta el ruido que hace parece que tiene poca fuerza para tirar voy a llevarle un poco más allá el apoyo y a lo mejor lo voy a hacer más fuerza es decir a la palanca voy a aumentarle el brazo de potencia a ver ahora míralo ahora se va hacia allá y vuelve daros cuenta de cuánta tecnología ya estamos utilizando no es lo mismo que ah bueno y eso para qué sirve para que no tire con tanta fuerza el soplillo que hay detrás del motor mira a ver si lo pongo más grande va mucho más despacio y si lo pongo sin nada tira con demasiada potencia es un tranquilizador de motor bien pues veis ahora tiene tanta fuerza que las las sillas voladoras están en su máxima fuerza bien pues vamos a hacer vamos a intentar que se quede es decir que no tire tanto para ver si se nos baja ni se nos queda entre las dos marcas de las pinzas esas de pelo venga pues mira cuando cuando veas que está con el punto de luz apagado dale al alto pone el ordenador el ratón junto a la palabra alto abajo a la derecha y en un apagado le das en un encendido no porque se nos queda ahora vale y ahora ya perde la fuerza se para bien pues dale a editar entonces está tirando durante demasiado tiempo fijaros la lógica se enciende el puntito de luz que se avanza 500 y porque le llama avanza 500 es una tortuga que deja un rastro en el en la arena luego hizo paper hizo un lenguaje para que los niños programasen y la primera manera de programar era decirle avanza 100 gira 90 grados avanza tantos pasos gira tantos venga pues a ver si hacemos un cuadrado ahora a ver si hacemos un rectángulo ahora a ver si hacemos una casa y mediante eso le pillaban el aire a la forma de programar y para eso lo que hay al principio en la pantalla es una tortuga y a la tortuga esa que es ese triangulito que tenemos ahí pero se le puede dar forma de tortuga hay miles de formas diferentes podemos hacer que tengan forma de casa y entonces te deje su impronta en diferentes sitios y nos sale toda la organización y cosas así es maravilloso como programa potentísimo yo he visto tesis doctorales hechas con logo o sea que bueno pues entonces le hemos dicho avanza y es cuando ha hecho esa raya espérate y luego borra la pantalla y luego espérate y luego vuelve a empezar o sea que hay esas dos esperas la espera de encendido y la espera de apagado bueno pues vamos a hacer que la espera de encendido no sea tan grande para que no avance tanto entonces donde pones 100 pues déjale 20 a ver que pasa que tía le es capaz de que hacen las mujeres es capaz de tomar notas y además hacernos el favor de no esa no esa es la de esa le has hecho lo contrario ahora va a ser nerviosísimo estará mucho tiempo mucho tiempo así archivo guardar y salir ti que bien lo has escrito porque no lo teníamos ahí en pantalla muy bien no ahí donde lo has escrito ti enter si veis como ahora tira bastante menos hay que darle un minuto así para que coja la velocidad su ritmo de trabajo y a ver así hasta donde llega a ver si ya con esto no le da un cacharrazo le da le da hemos de quitarle un poco más porque va demasiado deprisa yo me callo y ya lo hace todo hazle que vaya más despacio prueba perfecto bueno pues esto es programar un robot y estos modelos tan sencillos son los que realmente se troquelan en la mente de los llamémosle niños ¿qué ha pasado? ah que lo estás modificando decía que estos modelos tan sencillos son los que quedan en la mente de los alumnos y que luego fijaros no sé si el año a quienes repetís no sé si el año pasado os conté esto pero es que es una de las cosas que a mí me impactaron muchísimo un vecino Argos un vecino de casa haciendo yo algunas cosas de estas cuando mis hijos eran pequeños muy pequeños o sea hace mucho pues él venía a mirar y ¿qué estás haciendo? ¿y para qué sirve? y así a fisgar estaba con sus con sus amigos vecinos mis hijos bueno pues así se iba enterando de qué cosas se iban haciendo resultado que años después fijaros cuando ocurrió esto oye existe internet me contó él había estado estudiando en Estados Unidos venía de Estados Unidos acababa de acabar la carrera y me dice existe internet y además la sé llamar desde aquí y me enseñó internet por primerísima vez en la historia él acababa de acabar arquitectura de chips dice luego haremos un chip pero sí te tengo que decir una cosa en toda la carrera los modelos que he tenido en la mente eran estos los que hacíamos en tu casa si a un niño le privamos de esto que nos corten un dedo de la mano no somos profesores si hemos privado a un niño de esto esto es necesario que estén si les hemos enseñado sacar raíces cuadradas o cosas por el estilo eso lo tiene que saber cualquiera y si no estamos matando vocaciones para muchas cosas luego ya a lo mejor nos podemos podemos enseñar la voz pasiva pero no nos saltemos cosas tan básicas como estas porque no está en los programas porque por lo que sea porque nos conceden que podamos entretenernos en la clase de tecnología enseñando Excel hay cosas básicas que es delito no enseñarlas luego os comentaré otra bueno a ver que tal nos va esta oye pues la has conseguido perfecto vale bueno pues ahora sigo con la secuencia de posibilidades ahora me tenéis que permitir que os la cuente nada más para poderos enseñar luego porque no soy capaz de montarlo en el tiempo con el que contamos he traído todos los elementos las fases finales que quiero comentaros siguiente fase para lo cuando quiera aunque no deja de ser un bonito siguiente fase que cuando que aquí le pongamos un sensor voy a ponerle el sensor si encuentro con el lío que he organizado yo aquí aquí está si encuentro mi depósito de papel de aluminio entonces el sensor es esto sujetado con una pinza y aquí viene un cable y aquí viene un cable supone supone que esto lo que os voy a contar lo he preparado para una controladora en este caso la controladora de cenice una simplísima y que funciona con este programa bueno pues cuando este cable y este se toquen le dicen a la controladora que ha habido un contacto aquí y por tanto que deje de entonces le va dando a este ritmo a un ritmo que se pasa demasiado deprisa pero cuando llegan a tocar eso y el papel de aluminio hay una entrada digital en la controladora y la controladora dice que hay una entrada que está en sí está en uno entonces si ocurre eso dejamos de el motor uno deja de funcionar y a lo mejor se pasa 30 segundos pierde velocidad y a los 30 segundos se reanima entonces complicación número uno la que os acabo de comentar complicación número dos dos sensores ese y otro abajo también de papel de aluminio que no lo pongo ahora de papel de aluminio que cuando toque en el primero no pasa nada porque la primera orden que recibe es si pasa si pasa si la la entrada digital es uno entonces deja de funcionar y cuando deja de funcionar se encuentra con otra orden que dice si la entrada digital es dos entonces vuelve a funcionar entonces va perdiendo velocidad hasta que toca abajo y entonces cobra velocidad hasta que toca arriba y entonces pierde velocidad hasta que toca abajo bien eso lo hemos hecho y y está pero os lo hubiera enseñado así pero resulta que vi en el programa que teníamos que seguir con el lector de pantalla entonces bueno pues vamos a hacerlo eso con el lector de pantalla claro el lector de pantalla tiene el problema de que no le dice al ordenador nada no es capaz el ordenador de saber cuando este contacto y este se han tocado porque como se lo decimos bueno pues entonces surge este otro operador cuando lo encuentre que es el dedo y este ya en lugar de montarlo os lo voy a enseñar grabado grabado anoche este dedo tiene mucha tiene muchos años de Santa Teresa y que hace vamos a ver si le ponemos una pila gracias por la caja si le ponemos una pila da una vuelta y se autopara el mecanismo de autoparo es una cosa muy sencilla y podemos entrar en ello pero casi me resisto ahora por continuar con más cosas el negro al negativo el rojo al positivo si yo le hago avanzar ha pasado una cosa un contacto que hay aquí le ha pisado esto si yo le hago avanzar un poco da una vuelta le hago avanzar un poco y da una vuelta y entonces esto pulsa una tecla y ya podemos decirle al programa cuando pulsas una tecla que se pare o lo que sea en lugar de hacerle avanzar lo que hacemos es que estos cables que son ese mismo contacto lo puentea un momento y ya baja una vez toca un instante lo puenteo hasta que se autotocan ya hasta que se autoseparan o sea que son dos contactos dos interruptores en paralelo bien pues entonces ya si esto unido al al ordenador puede decirle puede decirle al ordenador que esto está demasiado levantado y que se pare pero entonces surgió un problema y es que este dedo es muy lento hay que tocar como un segundo hay que tocar durante todo un segundo para que se entere el dedo y de porque si le toca un instante ni arranca el motor ese problema ese problema lo tenía ayer por la tarde y os cuento que hay creación en en estas en este proceso porque luego pasa eso quien es creador no sabe proponer a los alumnos modelos no creadores se les propone problemas se les propone proyectos y ya que los alumnos creen intentad proponeros a vosotros retos creativos y cuando tengáis esos retos muy a flor de piel veréis como también sabréis proponerse los alumnos y además sabréis gestionar la creatividad en el aula bien pues entonces tenía ahí ese problemón cómo hacer que un instante de contacto se prolongue durante un segundo para que luego el dedo continúe entonces surgió fui haciendo poco a poco este dispositivo que por llamarle operador operador tecnológico pues como tal surgió ayer o sea este existe ayer y le llamé temporizador que nombre le puse temporizador vamos a verlo en muchas gracias voy a conmigo no digo las chicas no digo bueno empezó hasta Esta es la memoria de mi máquina de fotos. Me he sacado una foto a un plato de caldo con pelotas y estará ahí de las últimas. Ahí está esa. Yo querré que este relé se cierre en un momento dado. Y entonces los contactos de este relé junten el dedo. Para eso le pongo un transistor. Le he puesto el 2N3055. Bien, entonces... ¿Cómo se pasa lo siguiente con este? Bueno, tendremos que hacer eso frecuentemente. ¿Me podéis dar la presentación? ¿Eh? Veníadnoslo que no... ¿Qué es que...? ¿Sí? Y ahora vení a presentación. ¿Dónde estáis antes? Vení a presentación. Yo suelo utilizar un programa de presentaciones. Ay, qué bien. Qué bien. Bien. Vale, pues... Ya es temporizador porque entre la base y el positivo le hemos puesto un condensador. Ese condensador que habéis visto ahí. Vale, ahora va a ser con eso, contacto ultrarrápido. Vamos a ver. Y le hemos añadido... Claro, cuando... No sé si... Vale, sí, vamos a ver. ¿Esto cuándo conducirá? Mientras esté cargando el condensador. Y cuando ya se haya acabado de cargar, ¿qué? Pues entonces ya no funciona. Procure coger un condensador que tardase un segundo en descargarse, en cargarse. Entonces, si puenteas estos dos contactos, si los puenteas, ya se ha descargado. Y entonces, durante otro segundo, se volverá a cargar y funcionará el relé. Entonces, eso, con temporizador ultrarrápido, me parece que le llamé. ¿Qué pasa? Que si juntamos estos dos, la base de este segundo transistor, aunque sea un contacto pequeñísimo, lo amplifica mucho. Claro, la intensidad de un contacto tan infinitamente pequeño es muy baja. Pero, si esa intensidad ya es amplificada por este transistor, le llega a la base de este segundo transistor, bastante corriente, que permitirá, mientras haya corriente de base aquí, que esto funcione. O sea, que hemos, eso, construido un temporizador ultrarrápido, que es este. Le ponemos entre estos dos elementos la pila de petaca y al tocar brevísimamente entre estas dos cosas funciona rapidísimo, funciona muy bien. Vamos a ver, veis, como de estos quedará constancia, pues me salió que funcionaba bien con uno de 320 microfaradios y 6,4 voltios. Era lo que, probando entre una caja donde había condensadores, surgió esa. Reflexión exactamente igual que la de antes. Es necesario que conozcamos un mínimo de electrónica. Alguien sabrá, los que seáis electrónicos, no habréis admirado esto. Los que no seáis electrónica, diréis, hola, ¿cuánto hay que saber para hacer eso? Palabra que no, que no sé electrónica, pero sé tres cosas. O sea, sé poner un transistor y en la base del transistor sé poner condensadores, sé poner resistencias variables de cualquier tipo, sé poner elementos que traen corriente o elementos que se oponen a la corriente. Y ya de electrónica no sé más. Pero os prometo que esto me ha sacado de todos los apuros que he podido resolver de electrónica en mi vida. Este mínimo, nuevamente, es delito no enseñárselo a todos nuestros alumnos. Es que yo no sé suficiente electrónica. Bueno, en monos tiempo, pero qué sé yo, que en un periodo de tiempo decente, si hemos conseguido lo imposible que era que en los planes de estudios figurase la tecnología, bueno, pues que lo que es sumar en electrónica lo sepan todos. Tengo yo un vídeo por ahí en el que un niño, me parece que era de 10 años, está montando esto, lo está montando él y dice, estoy saldando a la base para que pase otra cosa. Porque al día siguiente yo tenía un curso con profesores y les iba a enseñar a los profesores ese vídeo en el que se ve que un niño, igual que sabes montar una linterna para que una bombilla y una pila, no es más complejo montar un transistor con... no es más complejo. Es más, sufre un poco el transistor porque no estás polarizando algunas cosas, pero resulta que esos transistores de potencia lo aguantan todo. Todos los pecados electrónicos, ustedes los aguantan, no les pasa nunca nada, por eso es mejor poner transistores de esos bordos para algo que con dos transistores de 60 céntimos, los dos, no sobraba. Pero bueno, insisto, si ahora a ti te da pudor, yo no puedo enseñar electrónica porque no la sé, hay tres cositas que son muy sencillas de saber y que las debemos saber todos. El otro día le mandé a mi hija una página web en la que un compañero nuestro decía, yo aprendí la máquina de efectos encadenados en el año no sé cuál, me citaba y le dije, fíjate, en esta página veo algo que es muy parecido a lo que tú aprendiste en el colegio. Y ella me contestó, inmediatamente está en el extranjero, ella me contestó diciendo, es que eso lo deberíamos haber hecho en nuestra vida todas las personas de este mundo. Bueno, pues lo mismo, hay cositas que las deberíamos haber hecho en nuestra vida alguna vez todas las personas de este mundo. Y esto, que puede epatar un poco, los electrónicos saben que no es epatar ni muchísimo menos que es. ¿Volveré a esto después? Ahora, ahora busco vídeos, ¿dónde están los vídeos? No, vídeos de aquí, de... ¿Vídeos? Esa carpeta está... Supongo que los tendrá clasificados al final. Sí, esos son. Yo creo que está puesto ahí, ¿eh? Bueno, sí, está ahí, ¿no? Sí, lo que no le dé doble clic. ¿Eh? ¿Blicky, blicky, no? Sí, se lo pruebe y si no... ¿Qué más tiene? THM. Es que las máquinas esas hacen fotos con el mod ese y no suena a ser... ¿Eh? Con el productor de un domedio no lo abre, ¿eh? No, abrir con... ¿Abrir con? Abrir con el VLC ese que tienes ahí. ¿Sí? Sí, ese sí. Ah, ese, vale, vale. No, 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 no. Ya en todo un ratito vuelvo otra vez a ordenarme que vaya recogiendo hilo a tirones para lograr que vuelvan a elevarse la silla voladora. No, 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 no. No, 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 no ¿Está que toquia? Ha pasado a la zona de aviso. A veces el dedo baja un par de veces más, pero... ...no importa porque... ...está en un tiempo de espera. Daniel, tenemos que poner el ordenador. Lo iniciamos. Bueno, ya veis que eso es posible. Vamos a ver ahora, por no dejar el ordenador, ese robot que está a medio hacer. Hace una temporadita compré un juguete en una panadería que me pareció interesantísimo. Entonces le vi cualidades como para poderlo imitar y lo he copiado. Y es éste. Es una peonza que está internamente funcionando. Vamos a ver cómo se hizo. Aquí lo estamos viendo un poco. Me apetece enseñarlo a medias, porque si un día lo acabamos viendo entero, vosotros y yo seremos sorprendidos. Yo no sé cómo va a terminar. Vale, pues empezamos aquí. ¿Cómo empiezas? Vale. Ya no existen las tapas de colacao de este tamaño. Mira que son traicioneros las... Empezó un escafe haciendo las tapas cuadradas, ¿no? No sabía a cuántas personas le hacía daño. Y ahora va colacao y hace las tapas cónicas o algo así. Sí, cónicas. Bueno. Busco el centro. No intento ahora con el punzón perforar porque se rompe, sino solo marcar el centro. Esa marca está en un botoncito que resulta que tiene como... Insinúa cuál es el centro. Bueno, pues ahí. Entonces ahí ya con el taladro, perforas en el centro. Le quise poner esa chincheta y bailaba bien. Claro, ahora tendríamos que saltar a buscar el vídeo en el que se ve cómo baila. Bueno, luego lo veremos si se ve y si no tiene importancia. Baila bien. Pero, como luego yo quería que eso estuviese sobre un espejo y el espejo basculase, en eso va a consistir el robot en hacerle hacer un circuito sobre el espejo y que no se salga. Entonces, no me gustaba tan cortito porque pegaría en los laterales. Incluso ahí en el vídeo de cómo funciona esto se oye que toca un poco en el suelo. Baila bien. Ver vídeo. Pero veo que pega pronto en el suelo. Chincheta algo más larga. Tenía chinchetas larguísimas, pero me apetecía hacer algo que se pudiese repetir. Entonces, no voy a utilizar una chincheta que no sabría comprar ahora. No sé por qué tengo chinchetas como de dos centímetros de larga. No son esas, no. Entonces, también roza, a ver con alambre, radio de bici y entonces ya hago un eje de radio de bici. Punta bien limada y redondeada. Le doy esa forma. Ángulo todavía más cerrado. Entonces, lo pongo en el tornillo de apretar y le doy martillazos. No tengo la suerte de tener un tornillo de esos de banco como hay en las aulas. Y bueno, ya me ha salido eso. Que lo corto así. Lima fina para agrandar el agujero. No me atreví a agrandar con el taladro porque se me podía desplazar a un lado. Entonces, con la lima voy dándome cuenta de que sigo en el centro de la tapa. Y bueno, al final sale eso. Y bailaba rematadamente mal. Claro, estaba muy desequilibrada y no hubo forma de equilibrarla jamás. Le puse eso, baila mal. Pero con un contrapeso mejora, pero mejoraba poco. Cambié de contrapesos. Hice eso para ver cómo oscilaba. O sea, pues ahí le das vueltas y ves cómo hace así. Y en ese hacer así te das cuenta de que el eje tiene que estar más o menos recto. Bien. Por ahí voy tanteando. Y ya me decido a ponerle los soportes de las pilas. Busco ojalata de esta que es muy doméstica porque es la que más pueden utilizar los niños sin cortarse. Hago tiras. Esta ojalata no conduce la prueba que no está conduciendo por culpa de los recubrimientos. Entonces lo que hago es ponerle... Le recorto un poco cómo se ve ahí y entonces ponerle el cobre del cable y ahí es donde tocará la pila. Ya hago dos juntos porque habrá dos pilas en serie y ya las pego en esa parte de la tapa. Y ahora hay que pegarle el motor. Y no baila mal, pero tampoco bien. Bien. Junta de goma para pegársela ahí al motor para que esta parte del eje no toque en la parte de abajo del cianocrilato. La pegamos ahí. Ese trocito para que entre ahí y pegar luego el otro encima. Esto es de un vecino que hace esculturitas. A que puedes... Hace esculturas y cada semana vaya a vérselas. Es muy bonito que una persona que tiene una afición tenga al menos un admirador. Y, oye, con eso no sabes cómo le alegras la vida a una persona que tiene una afición porque se la alientas. Me parece una gran labor social. Esa persona es mayor. Bien. Baila bien sobre cristal. Bueno, regular. Pero muy mal sobre papel. Bien. Palito de los oídos para ponerlo ahí. Es el palito que ahora tiene puesto. Más un papel. Ahora empieza la teoría importante de esto. No intento que se entienda, pero fijaros que detalle. Una persona con la que mejor me entiendo en tecnología me dijo de esto. Una vez que lo comprendió, que tardó un rato. Dice, oye, escribe sobre esto, me dijo. Sí, tengo el privilegio de poderlo hacer y que se difunda. Entonces, fijaros. Con esto de vueltas pasará lo siguiente. Esto batirá al aire. Y batir al aire es pesadísimo. Le cuesta muchísimo. Entonces casi prefiere dar vueltas lo de abajo en lugar de batir aire. Y gracias a eso va a ocurrir que esta parte de arriba dé vueltas en un sentido y esta las dé en otro. Y gracias a que esto da vueltas en el otro sentido, pues se mantiene bailando. Al probarla ha funcionado muy bien, pero en un momento dado me dio un susto enorme, funcionaba maravillosamente. No me daba yo cuenta de que corría vertiginosamente y de golpe desaparecieron las dos cosas. Una pila salió por un lado y ya no la vi, y la peonza salió por otro y ya no la vi tampoco. Luego tuve que reparar la peonza porque se le había despegado el motor, etc. Entonces, con aspas más cortas acaso no corra tanto. Esa es la paradoja interesante. Con aspas más cortas ya no corre tanto. Entonces se la recorta un poco. Ahora el interruptor. El interruptor es esta cartulina puesta aquí. Cuesta menos meter una cartulina entre el apoyo de la pila y la pila que ponerle ahí un interruptor y hacer todos los líos. Ahora hay que fijar las pilas. Un trocito de plástico, dos trocitos de plástico de tarjeta de crédito con esa forma y ya se pegan ahí. Y claro, las pilas se iban por la fuerza centrífuga, pero la fuerza centrífuga es contenida por el lateral. Entonces si se va es porque entre la fuerza centrífuga y la vibración puede subir y marcharse. Entonces con ese tope ya no se va. Vamos a verle trabajando. Es que ocurre una cosa interesante y es que como objeto tecnológico, por el hecho de ser juguete, por el hecho de ser peonza, ser apasionante, por el hecho de que ya es un proyecto. En sí mismo ya es un proyecto. Entonces, fijaros qué bonito porque aquí el elemento ese no era proyecto, ya venía hecho. Pero en este que está a medio hacer y me apetece compartirlo con vosotros, bueno, pues ya está así. Entonces ahora le dejo que se inicie, coja fuerza. Un volante de soñor. Sí. Estaba aquí el cable. Ah, que está aquí el otro micrófono. Tiene bastante energía, además. Sí, 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 sí. Está desequilibradísimo. Pero como va a tanta velocidad no se notan los desequilibrios. Enseguida se resuelve. Entonces ahora la pretensión es poner esto sobre un espejo, lo tengo ahí. Con tantos obstáculos le cuesta mantenerse. Pero bueno, sí, la verdad es que en un espacio así como este, y sobre todo si luego lo puedes ir inclinando. Bien, vamos a ver otro robot. ¿Me haces un favor quitar todo lo que puedas de aquí? Claro, las imágenes son claras. Las imágenes son claras cuando no hay ruido. Y todo lo que pongamos será ruido. Este es el juguete. Este es el juguete súper conocido. Bueno, pues, vamos a ver los elementos que le podemos poner para robotizarlo. De este juguete pasó lo siguiente. Me dijo un compañero que vino a una presentación de algo en cierta ocasión. Dice, he repetido porque quería ver las cosas que nos enseñas. Y cuando acabé dice, ay, pero no has traído el payaso este. Digo, no. Dice, pues es el que quería yo ver. O sea que me sorprendió. Y ciertamente, realmente es interesante. Aquí le he puesto un agujero conseguido con un palo de chupachús que entrará en la base. Y aquí tiene otro agujero en el que entrará esto. Entonces, ya colocándolo en la base. Esto entra por el palo de chupachús. Esto entra en otro eje que hay ya preparado. De todas las cosas posibles. Para distraeros lo menos posible. A ver si luego soy capaz de recogerla todo sin olvidar ningún elemento, que es casi imposible. Bueno, pues ya obedece a la pila. Claro, me han venido a decir hace tres minutos que quedan siete minutos. Entonces, no podemos ponernos a programarlo y así. Pero fijaros, el reto, un reto que surge inmediatamente. Es que vayas haciendo conexiones, desconexiones, de manera que el muñeco vaya haciendo tin, 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 se suba, tin, 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 se baje, tin, 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 se suba. Pero entonces salte un poco más y luego ya haga las vueltas para acá y para allá. Eso lleva dos horas programando porque ahora corre más, ahora corre menos, ahora se fina. Bueno, pues ya veis. Tecnología mínima pero interesante. Es decir, palanca, punto de apoyo, punto fijo y el muelle que le hace a todo volverse el propio peso del payaso. Reflexión técnica que surge a partir de eso, infinita. O sea, entre eso y ponerlo ahí, la reflexión técnica que surge es infinita. El aprovechar estas cosas es crucial. Bien, voy a aprovechar el último minuto para iniciaros en otra cosa que últimamente me apasiona. Le llamo sencillamente arreglología. Fijaros, en el último curso de doctorado, título del curso de doctorado, investigación creativa. Les propuse a los alumnos lo que llevaban la máquina de fotos y os lo voy a enseñar porque está ahí. Ese problema que ha surgido, que surge siempre, me ocurrió, pues con eso, con que la vecina vino y estaba de reformas en su casa y dice, oye, este cajón tiene arregla. Es el cajón que lo ha llenado de documentos, ha empujado la tapa del fondo, al empujar la tapa del fondo, la base se ha quedado sin sustentación de fondo. Se ha hundido un poco, la tapa del fondo ya no podía volver y se han quedado arqueadas las dos cosas. Bien, claro, arreglar eso puede ser sencillamente arreglar eso. O arreglar eso puede ser un proyecto, un error, un fallo, un problema. Podemos desaprovecharlo y arreglarlo o podemos inmortalizarlo como problema fotografiándolo o enseñándoselo a los alumnos o lo que sea. Ejemplo, unos alumnos quieren hacer una cosa y no les ha funcionado. Bueno, pues tal como están, que no lo arreglen. Se enseña a todos. Mirad qué problema tan bonito tienen estos. Les pasa esto y no saben cómo solucionarlo. Seguro que dentro de una semana tendrán esto bastante más pensado y no sé cuándo lo habrán arreglado. Bueno, pues esos ya no tienen un problema, ya tienen un reto, ya no tienen un fallo, ya no se sienten mal, tienen un reto. Pero convertir un error en un nuevo reto es el colmo de la didáctica. Porque los errores no nos van a faltar nunca. Y sin embargo, lo que sí necesitamos son propuestas de trabajo. Y propuestas de trabajo con fuerza. Y cuando uno tiene un cajón estropeado, un arreglo, o cuando estabas haciendo una cosa y no te funciona, lo que quieres es sacarte. Pues toda la potencia que tienen esas propuestas la podemos aprovechar didácticamente. Bien, pues fijaros, en un libro de didáctica general he escrito un capítulo que se titula Arreglología. Lo cual quiere decir que tiene mucha más filosofía que la que puede aparecer. En la semana de la ciencia, presentamos Arreglología, vinieron muchas personas, recuerdo, profesionales de la medicina, del arte... Bueno, y muchos dijeron, qué ilusionante, dice, no es arreglar un grifo, es algo mucho más profundo. Bien, pues fijaros, igual que habéis visto... No la habéis visto, pero bueno. Ahora vamos a ver, que antes de hacer el arreglo ese, van ocho ideas por delante, por lo menos. Además ya tengo una plantilla, convertir un folio en ocho casillas. Y no empiezas hasta que no has resuelto las ocho casillas. Y cuando crees que la primera idea es la buena, luego resulta que por la sexta, la séptima, surge una idea que le da cien vueltas a la primera. Y a lo mejor después de dibujada la octava idea, resulta que aún surgen más... Y además, casarse con la primera es un error. Que muchas hemos cometido. No, y con eso sí, no, con... Pues si queréis, ese pequeño detalle será nuestra despedida. Cuando encuentre dónde está... Es que aquí está toda... Quita, quita alguno si quieres, te lo hablo desde aquí, espera. Os iba a enseñar las... Las cinco ideas que tengo para el robot este de la peonza. Pero como ya estamos quitando la memoria de mi máquina de fotos, pues... Vamos a... Te traigo la otra. Y si no, y si no se ve, pues no. De ahí acopiendos, tendréis diferentes... Incluso de los programas para hacer que funcionen. Se veis un poco más. Es curioso, ¿tú? Parece... Lo que hace es la sombra, tío, de bonita, del... del Tío Vivo, eh. Chulo. Si antes se proyectaba lo del techo en la pantalla. Ya, vamos. Claramente. Estoy poniendo nervias a Ramán. La primera parte va de 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 Ramán. Vas poniendo aquí diferentes ideas hasta someterte a crear ocho ideas diferentes. Esa disciplina, ese autodisciplinarte en buscar ideas tiene recompensa. Y en este caso del cajón, a ver si se va a dibujar a la estancia... Es que se va a calibrar un momentín. Aquí, a ver si queda... Si no, se puede. Bueno, pues os lo cuento señalando simplemente... Esta era la parte que estaba arqueada. Por ejemplo, el cajón era mucho más ancho, pero no lo he sabido pintar más ancho. Entonces, tenía aquí delante un frontal que se sostenía con dos tornillos, que era la parte visible del cajón porque era de un mueble bonito, del salón. Entonces, esa madera se quitaba. Y, al final, la solución bonita fue hacer un ángulo de alambre fuerte. Alambre de percha, de las perchas de alambre, esas que son de color metal, no las que están... Ese alambre de color metal de la tintorería, son muy agradables. Entonces, haciendo un ángulo que entraba por ahí detrás y venía hacia delante, y luego terminaba en una vueltecita, podía unirse con otro que venía por aquí delante y se unía con el de detrás y se autoengarzaban. Con eso, la sección de detrás, que venía muy arqueada, se podía venir hacia delante. Por mucha fuerza que hiciéramos, no se podía salir porque por la parte de detrás terminaba en un ojo con tornillo. O sea, que atrás, en la parte de atrás, como si fuese esto, en la parte de aquí detrás, ahí había un ojo con tornillo, venía el alambre, aquí subía y daba una vuelta. Como eso, luego boca abajo, era la parte baja del cajón, que nunca nadie verá, y que es la parte humilde que no sirve para nada porque no existe. Y por aquí delante, el alambre hacía un ángulo sostenido por el propio frontis bonito, luego pasaba a través de un agujero en ambos casos a la parte debajo del cajón y se enganchaba así con la otra. Bueno, pues esa pequeña tontería de dos trozos del hambre ya mantenía a la parte de esta arqueada, ya la mantenía en su posición, ya se pudo volver a cargar con todos los libros pensando que jamás... Bien, ese grupo del curso de doctorado han hecho muchas alusiones luego a este elemento como lo que es eso, investigar en técnicas creativas, en realidad para ellos, para luego hacer investigaciones teóricas dentro de lo que es la investigación usual. Y fijaros, ¿qué tiene de interesante eso? Que cualquier estropicio puede servirnos para arreglar, para generar un proyecto. Digámoslo solo con una palabra final y casi de síntesis. Donde tengamos una cosa que nos invita a la acción, parémonos un poco, generemos un proyecto y acometámoslo ya después dentro de la metodología que nos expropia a nosotros, que es la de proyectos. He querido dejar solo apuntada la idea de arreglología como algo que puede ser vocacionalmente interesantísimo. A mí en unas vacaciones me sueltan en una casa con unos cuantos estropicios y que me dejen de playas, que me dejen de... Me ilusiona mucho más y si encima le vas sacando fotos, no se las he podido enseñar por manazas, mis disculpas. Si encima le vas... y traigo otras copias de esa... Perdón, no las he visto. Bueno, pues si encima les vas haciendo fotos, es que ya es el colmo del placer de una persona que tiene unas aficiones. Si el vecino aquel le gustaba hacer esculturas, pues a nosotros que nos gusta hacer estas cosas, metámonos un poco en ese mundillo porque puede ser muy valiosito. Ha sido un placer. Gracias. Gracias.